1 y 7 minutos de la tarde, seguimos aquí en directo, en las mañanas contigo. Vamos a hablar con un salluqueño, ya les decía antes de irnos a publicidad, que es aficionado a la fotografía, pero vamos a ver unas fotografías bellísimas de los parajes que tenemos aquí al ladito de nuestro Parque Nacional de Doñana y sobre todo de unas aves maravillosas. Vamos a conocerle un poquito más, vamos a saber por qué realmente se ha dedicado a este arte, el arte de la fotografía, él es Eduardo López de los Reyes y ya está aquí con nosotros y vamos a saludarle. Muy buenas, Eduardo. Buenas, ¿qué tal, Rocío? Bueno, pues cuando nos llegaron esas fotografías a nuestras manos, a nosotros, pues queríamos tenerla aquí con nosotros porque, como bien usted pone en sus redes sociales, es aficionado a la fotografía, no se dedica a esto profesionalmente. Simplemente aficionado y apasionado. Y apasionado, sin embargo, y ahora vamos a ir viendo, las fotografías son una maravilla. ¿Desde cuándo se dedica usted a esto? Aproximadamente del año 2004-2005. ¿Y cómo llega a esa afición? A mí siempre me gustó la fotografía, los pájaros también, por otra parte. Bien. Anteriormente lo que usábamos era cámaras analógicas con un carrete que salía un poquito oneroso, digamos, el disparo, hacer muchos disparos. Y poquitas veces fotografié algún pajarito o algo, me dedicaba a otro tipo de fotografía. Claro. Fotos familiares, algún paisaje, nada más. Pero ya a partir del año 2004-2005 aproximadamente, con mi primera cámara digital, se me ocurrió de irme un día por ahí por La Salina. Sí. Posteriormente vinieron algunos amigos de fuera de aquí, de Sanlúcar, que también eran aficionados a la fotografía. Conocieron también estas para ellas, nos íbamos mucho juntos a fotografiar los pájaros. Y así comenzó todo. En un principio, pues, me dedicaba a los pájaros más bien grandes, como son los flamencos, espátulas, los morritos, de una belleza tremenda que tienen estos animales. Y en el paraje de La Salina, eso es una maravilla. Claro que sí. Y de ahí me viene la afición, digamos. Porque sí que es verdad. La actividad, mejor dicho, porque la afición ya la tenía. Eso es. Porque, como bien dice usted, antiguamente, cuando eran las cámaras de carrete, sí que es verdad que era costoso, ¿no? Había que pensarse de disparar más de una vez. Claro, porque si alguna salía mal, la otra salía bien, era mucho más costoso. Y además, yo creo que estamos viendo algunas aves que incluso están en movimiento, que también eso es mucho más difícil, ¿no, Eduardo? Sí. Tiene que disparar muchísimas veces, ¿no? Hay que hacer un disparo muy rápido, tener mucho reflejo. Claro. Y puede ser, en algún momento puede ser un poquito complicado. Hay que coger, digamos, lo que son los momentos, como por ejemplo, aquí tenemos el apellaruco ahí en el nido. Claro, mira, ve ese movimiento. La cincuñuela también, está muy bien. Y esto llevará también muchas horas. Sí. Sobre todo hay que tener mucha paciencia. Eso. Y muchas visitas. Muchas visitas. Claro. Que no se, en un día no se puede, vamos, se puede tener la suerte de hacer una buena captura. Pero es un poco complicado. Hay que ir una vez y otra. Ya los pájaros también son animales costumbristas. Sí. Normalmente viven en un área pequeño, donde suelen parar, tienen sus propios posaderos. Son territoriales, ellos siempre suelen estar por la misma zona, entonces vamos tomando, digamos, nota de dónde está el fulanito. Eso es un águila, ¿no? Sí, son águilas. H, un aguilucho cenizo. Esto es un águila pescadora. Y todo esto, me dice usted, que es por aquí, por la zona de... Todas estas aves están avistadas aquí en Sanlúcar, de Barrameda, en la zona de las marismas del Guadalquivir, que está muy cerquita del río. Allá por el Camino del Práctico, entre Sanlúcar y Trebujena. O sea, hay muchas que son de Sanlúcar, otras de Trebujena. Esta es la salina, precisamente, la aguja colinegra. Esto es un alcotán. Esto es muy raro verlo por aquí. Sí. Sí, son más norteños, digamos. Esto es un ave de paso. Esto es un alcodón. Eduardo, y... Este es el pajarillo viña, que le dicen el alzacola rojizo. Muy poco que quedan en Sanlúcar. Bueno, hay mucha variedad, ¿no? Hay mucha variedad de aves, ¿no? Es un pato friso, el pato real. Sí. Estos momentos son difíciles de capturar. Claro, por eso digo que son muchas horas también. El galón, el gallo azul. Eduardo, y sí que es verdad que, bueno, se ha tenido usted que preparar también en lo que son las nuevas tecnologías a la hora de, bueno, de editar la fotografía, ¿no? De tratarla y todo eso, ¿no? Sí, hay muchísimas aplicaciones para poder revelar. Yo disparo, digamos, como si fuera el carrete negativo. Sí. La película. En sistema RAW. Y luego, pues, lo edito en programas que hay para edición de fotografía. Simplemente revelarla, en un momento dado, pues, corregirle la luz o la luminosidad, igual que se hacía anteriormente con los carretes de las cámaras, las películas normales. No sé si su profesión de antes tenía algo que ver con esto, ¿no tenía nada que ver? No, absolutamente nada, no tiene nada que ver. Fíjate. Yo era administrativo, luego entré en lo que es el SAS a trabajar de celador. Sí. He terminado de administrativo, auxiliar administrativo, con lo que me he jubilado. O sea, que no tiene nada. He hecho la actividad, digamos, fotográfica, era una afición totalmente aparte, no tiene nada que ver con esto. Eduardo, ¿y se ha planteado realizar algún tipo de exposición o no sé si la ha hecho ya? Me lo estoy pensando, pero es que esto sale carísimo. Ten en cuenta que imprimir una foto de este tipo para una exposición, una sola foto, que tenga, por ejemplo, 40 por 30 o 40 por 50, me puede costar entre 14 y 16 euros. Además, el marco. Claro. Claro, y en una exposición tiene que poner un número importante. Hay que pensárselo, por lo menos que poner 50 fotos. Claro. Entre 30 y 50. Claro. En fotos que... Ahora mismo sí que es verdad que usted las pone en sus redes sociales, ¿no? Sí, yo las pone en las redes sociales, sí. En Instagram, en Facebook y una página también que hay solo y exclusivamente para fotografía que se llama Flick, terminada en CR. Sí. ¿Y si alguien está interesado en alguna de sus fotografías? Pues nada, que se ponga en contacto conmigo. A través de las redes sociales. Ahí también está mi dirección de correo, simplemente no. ¿Tiene alguna fotografía ahora en mente o algo en mente que quiera fotografiar? ¿O simplemente usted va yendo...? No, yo siempre voy, digamos, como cuando voy con mi compañero Miguel, que suelo ir a las marismas, nosotros vamos a alzar todo de mata, como decimos. Sí. Ahí vamos, no prevemos nada, sino simplemente nos vamos a ir a tal sitio. Y hay veces que no, a lo mejor tenemos dos o tres puntos donde ir, previsto donde ir, pero no llegamos porque en ese sitio hemos encontrado material y se están portando bien los pajaritos con nosotros, nos están posando y nos quedamos ahí. ¿Y hay algún tipo de ave que le gustaría fotografiar y todavía no ha podido conseguirlo? Pues sí, pues mira, tengo en mente varios. Yo, antes hemos visto ahí el aguiluso cenizo, también está el otro aguiluso que... No me acuerdo ahora mismo de este nombre. Mira qué curioso. Tengo lo mismo que tengo el alcotán, hay varios, no sé, ahora mismo... Eduardo, y recuerda usted, de forma ya más profesional, ¿no? ¿Recuerda su primera fotografía? ¿Qué es lo que fotografió que dijo? ¿Esta me ha salido bien? La primera foto. ¿La recuerda? Sí, flamenco. ¿Un flamenco? Muy bien. Y a partir de ahí seguimos con las aves, ¿no? Sí, bueno, yo antes ya había fotografiado alguna, pero como me dijiste, ¿qué me ha salido bien? Un flamenco. Un flamenco, ¿no? Fue la primera que realmente... Ahí en la salina, sí. Bueno, pues estamos viendo imágenes, como decimos, de ese videobook que tiene Eduardo López de los Reyes, este sanluqueño, aficionado a la fotografía, que sobre todo a la fotografía de aves, y nos muestra, bueno, pues la belleza que tenemos nosotros aquí en Sanlúcar, que hay veces que no solemos... No la apreciamos, ¿verdad, Eduardo? Lo que tenemos aquí. Este, por ejemplo, el pato ese que ha salido ahí, que tiene el pico azul, eso es la malvacía, cabeza y blanca. Esta malvacía se encuentra principalmente en las lagunas de Bonanza. A pesar de que están en un estado totalmente desprobable, estas lagunas están casi secas, debido, digamos, a la sequía. Claro. Ha tomado un poquito de agua con la que ha caído, pero todavía necesita bastante más agua. Y sobre todo lo que necesita, de que se cuide un poco, y no tienen ahí basura las personas. Claro, un llamamiento a los ciudadanos, ¿no? Absolutamente de todo. Claro. Ahí están, y además ese pájaro está en peligro de extinción. Ajá. Hay muy pocos ejemplares. Aquí en Sanlúcar lo tenemos en las lagunas de Bonanza, y hay algunas veces en la laguna de Tarelo. En las lagunas de Tarelo, sí. Y, vamos, vienen muchísimas personas de fuera, exclusivamente, a ver este pájaro aquí y fotografiarlo. Hay empresas de turismo... Sí. ...que realizan este tipo de... Sí, que se traen personas aquí. Vamos, que conozco a algunos, y además me los encuentro, porque yo me los suelo encontrar muchas veces por el camino de las prácticas y demás. Tenemos aquí una riqueza cinegética tremenda. Eduardo, ¿y tenemos aves exclusivas aquí nosotros? Es decir, que no las podamos ver en ningún otro sitio. No, verdaderamente no. Vamos, la verdad es que las aves que hay aquí las podemos encontrar en otro sitio. Aquí lo que hay es quizás más diversidad. Sí. Y a lo mejor más cantidad de aves. Sí. Debido a que estamos aquí en la puerta de Doñana. Claro. En el Parque Natural. Por ejemplo, aquí también vemos las grullas. Esta foto es una maravilla. Yo no sé cómo ha cogido el momento ese, pero eso es una maravilla. Sí. Y aquí dándole de comer, vamos. Sí, ahí sí, los aves aruco, sí. A mí me encanta, vamos, me encanta esta fotografía. Son preciosas las fotografías. Eduardo, nos ha encantado conocerle, que haya estado aquí con nosotros. Esperemos, bueno, quién sabe, que a lo mejor dentro de un tiempo podamos ver una exposición suya. Vale, muchas gracias. De fotografías, ojalá que sí. Yo de todas formas, si algún día la pongo, en mente la tengo, pero vamos, no se encontraría. Mientras tanto, su Instagram, Eduardo López de los Reyes. Mecleamos, simplemente, y vemos. Todos juntos. Vemos todas estas maravillas. Sin raditas ni nada. Eso es, y vemos todas estas maravillas. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Encantado, Rocío. Encantadísima. Yo, nos vamos a seguir disfrutando de estas magníficas fotografías de Eduardo, de este aficionado sanluqueño, que nos trae estas maravillas que tenemos en nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!